Muy bien, y vamos a partir con Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, que pasa la historia, porque fue año 2001, aquí se inauguran los piscinazos. ¿Ella inventó el piscinazo? Ella, claro, año 2001, ella estaba en plena conferencia de prensa con los periodistas, ahí en la piscina del Hotel O'Higgins, no estaba esticulado que se lanzara a la piscina, y ella, con su espontaneidad, porque se había transformado en la reina, había sido parte del jurado ese año, se había robado el corazón de los periodistas, todas empezaron al agua, al agua, y ahí se lanza con ropa y todo, la señorita Natalia Oreiro. ¿Quién lanza con ropa entonces? Con ropa, o sea, ahí la vemos. Ella se saca la parte de arriba, Hugo, que es justamente con su estén, y ahí se tira justo con su falda, y ahí ella siempre tuvo una muy buena relación con la prensa en ese tiempo, Natalia Oreiro, teniendo en cuenta de que ella era jurado también del Festival de Viña del Mar. En esa época, puro bikini nomás, puro bikini, ¿no? Claro, pero ella ni siquiera, ni siquiera se tiró con bikini.